Tu pareja te trata como el culo, pero tú se lo perdonas porque eres súper buena onda. Tengo malas noticias, no eres súper buena onda. Las personas somos idiotas, parte 3. Cuando tu pareja te ridiculiza, medio en broma, delante de otras personas, no lo hace con cariño. Te está maltratando, aunque no te apetezca verlo. Cuando tu pareja muestra vergüenza ajena cuando tú hablas y te corrige, como si tú no supieras de lo que estás hablando, no te está ayudando, te está maltratando, perdona que te corrija. Cuando tu pareja solo tiene críticas negativas sobre lo que haces, lo que dices, lo que piensas, sobre cómo actúas, sobre cómo vistes, tu pareja no te está ayudando, te está maltratando, de manera chunga además. Cuando tu pareja ignora tu presencia, no te mira, no te escucha, hace como que no estás. Cuando tu pareja te evita, tu pareja te está maltratando. No es que necesite estar sola o solo. Por eso, cuando tu pareja te trata como el culo, pero tú se lo permites, eres tú el que está perpetuando una situación de abuso a la que tienes que enfrentarte cuanto antes. Estos son los cuatro jinetes del apocalipsis de la pareja y ya profundizaremos sobre ellos en esta cuenta. Pon en comentarios si tu pareja te trata como el culo que te hace exactamente y qué haces tú para enfrentarte a ese maltrato. Dale corazón a este vídeo como lo harías si quisieras tratar bien a alguien y compártelo con gente a la que quieras. Nos vemos mañana para tratarnos bien.